¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Injustice 2 nuevamente, entonces vamos a dedicarle un videíto más a Deadshot, que un personaje que me gustó bastante, que no esperaba mucho el personaje, pero me está gustando bastante, antes de movernos con otro personaje, pues vamos a dedicarle a otro videíto, está funcionando Deadshot, me está gustando bastante. Un Robin, Robin tiene mucho rango de alcance con su espada. Verga, güey. Está bien cabrón, es que con Brainiac, güey, cuando está ahí, tienes que esperarte mucho para cacharlo, güey. Y luego no lo cacha, güey. La verga, güey. La fecha no está terminada. La fecha no está terminada. La fecha no está terminada. Este es el Overhead ¿Qué pedo? ¿Neta quieres zonear cuando soy Deadshot? ¿Cómo se termina? Con un arma en tu cabeza Está muy perro wey Es que Robin tiene mucho alcance con su pinche espadita pitera wey Y es que no quiero verme zoner con Deadshot No quiero entrar a esos territorios wey con Deadshot wey Porque sé que es fácil ganar con Deadshot zoneando wey Por supuesto que lo es Pero no estamos aquí para que las cosas sean fáciles wey Jeje ¡Gracias! 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 ¿Verdad? Que bueno antiaéreo güey Chingao güey, cagándola No puedo creer que eso pasara güey Te lo juro güey, te lo juro Es que es una mamada este juego cuando quiere güey Este juego cuando quiere es una basura güey Estoy por No cacharlo en ese combo Fue todo lo que pasó Begin Güey, me está dando una putiza Este Robin güey No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo creer que me esté costando Tanto este Robin, güey De verdad no puedo creer que me esté costando Tanto este Robin, güey Estoy jugando mal, güey Y es que hoy vengo con medio oído a la mierda, güey No fue mi día en general, cabrón Entonces Tampoco vengo Como muy emocionado Y la verga con otros días Y sacar el ultra instinto y la chingada Pues no Vamos a ver Batman No, no sé por qué no me sorprendo, güey Algo hace falta para sorprenderme Con un Batman Tal vez porque todos se lo ponen Tal vez porque este juego es Batman El videojuego ¿Verdad? Cómo se me olvidó Cómo hacer el proyectil ese que rebota Y cubre mi zona alta Ah, ese sí A la verga, Kevin me cachó Ese güey No se debió de poner a Batman, güey Definitivamente no se debió de poner a Batman, güey Batman... No, güey No tenías por qué usar a Batman, güey Se fue mucho mejor con... Aquí estaba usando hace rato, güey Se me fue el pedo, güey Que me ganó dos, de hecho, güey Con Robin, con Robin De hecho, tu tarjeta es de Robin, güey No sé por qué usar a Batman Sí, buena Qué raro Hiciste algo muy raro, güey Tenías para castigarme supervergas, güey Ah, qué buena, güey La habías hecho muy bien Ahorita va a saltar Para intentar salir de aquí Vaya, no lo hizo Ahorita va a saltar Vaya, teníamos que ganar, güey Teníamos que ganar Aunque sea una, güey Lo más probable es que si busco partida Ahorita, güey Vamos a echarnos otra más, güey Para que vean Digo, estoy jugando muy mal, güey No voy a escudarme con nada Creo que simplemente Ando valiendo verga, güey He jugado mucho mejor Otras veces Hoy parece que no es mi día, güey El pedo cabrón también Es que son las Casi las dos de la mañana Por aquí Y a esta hora, güey Todos los enfermos Salen de su cueva, güey Y tal vez en Mortal Kombat X Y Mortal Kombat 11 Me puedo defender un poco más Contra los enfermos Porque sé jugar un poco más Mortal Kombat que Injustice, güey Pero en Injustice yo no puedo defender Otra vez este, güey No, güey No, declina No No, carnal ¡Carnal! Hola, otra vez Se va a salir Se salió, se salió, güey Se salió Era muy obvio Es que a esta hora Cabrón, saben todos los enfermos, güey O sea Así están los enfermos, güey Imagínense a Gollum Una playera de Injustice, güey Acá una playera de DC El logo de Superman De Batman De Flash Ya así es más Acá potente Tiene el logo de Batman De Thomas Wayne Red Son Superman, ¿no? Ya acá más poderoso, güey En el ámbito de DC Comics, güey Y salen, güey Así Y se asoman, güey Agarran su control Ven sus stats, güey Ven su tarjeta de jugador Diez mil victorias Dos derrotas, cabrón Y a esta hora salen, güey Porque está oscuro, güey Y la luz del sol, güey No los va a lastimar, cabrón Entonces, güey A esta hora A mí me gusta jugar Contra gente muy experimentada Así Mortal Kombat X Mortal Kombat 11 Porque puedo defender Un poco más Esos juegos Les metí mucho tiempo Y siento que puedo defender Un poquito más Pero Injustice La verdad es que me da Unas santas Verguizas, güey Que me hacen conocer A mi creador, cabrón Pero bueno Vamos a buscar partida Ya no los tengo más aquí En Looking for opponent Así que vamos a la siguiente partida Chicos Pues ya estamos aquí Chicos Gorilla Grove ¿Nos había tocado Un Gorilla Grove En videos anteriores? Me parece que no, eh Disparo en el pechamen Vamos a ver Que tal nos va Está muy parecido Sus pinches Piezas de equipo A las mías Todas culeras, güey Ahí estaba viendo Mi celular, güey Qué pendejo, güey Ojito Au Uy Ahora sí salió el wake up Carnable Nada Nada de De que no sale El wake up Un clash muy precipitado Desde mi punto de vista Eh Pero bueno Puso una barra Creo que era Lo más conveniente, güey Chinga, güey Me caga cagar Ahora sí A la verga ¿Cómo es eso, güey? Ah, miren Ese movimiento, güey Ese movimiento de 2-1-3 Pero creo que no puedes Pero creo que no puedes hacer nada Ya después de que haces la patada Sí, ya no te deja hacer mucho, güey Pobre cabrón, güey Pobrecito Me siento mal ¿Dónde están los enfermos? Yo venía a buscar enfermos Yo venía de cacería de enfermos A la verga, güey Se me puso de repente Bien loco, güey Tengo un proyectil aéreo, güey Pero no sé cuál es Que diga Eh Aéreo Ah Wii Wii Era ese, güey Guaya 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 Ah Deadshot for the win, güey Deadshot I should just blow your head off ¿Dónde está el esporte? Exactamente ¡Empece! Cubrir ese de deadshot Si es una mentada de madre Cubrir ese movimiento De atrás Atrás 1, 2, arriba 3 Si está muy cabrón Hasta a mi se me dificulta Pobrecito Pobre gorila ¿Dónde están los enfermos? ¿Por qué no salen de sus cuevas? Y empiezan a cantar ¿Cómo iba la canción de las calaquitas? Salen de su tumba ¿Cómo iba? La canté en primaria Hace un chingo de tiempo ¿Cómo iba? ¿Cómo iba cabrón? No puede ser que no me acuerde ¿Cómo iba la de las calaquitas? Salen de su tumba Y quién sabe qué Así me imagino a los pinches enfermos Saliendo de su cuevita Aunque yo le gané a un güey De 18 mil victorias En Mortal Kombat X Entonces tal vez sea momento De encerrarme en una cueva Y salir solo en las noches Pero bueno Nos fue bien nuevamente con Deadshot Vamos a dejar tantito a Deadshot Vamos a ver con quién nos vamos Pero bueno chicos Eso sería todo Ya saben que si les gustó el video Pueden suscribirse Y dejar un hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video